Mi nombre es Rebeca Cozuno y estoy también en Ístriga y en Tito como Rebeca Cozuno. Unos ricos chilaquiles y esta receta era de mi mamá y pues se las voy a estar dando. Los ingredientes que voy a necesitar. Y aquí están las tortillas, la sal, la crema, el queso, el epazote, el orégano, 14 chiles guajillos, 2 cebollas, 5 chiles puyas, 1 pimienta, 4 chiles de árbol, los ajos y los huevos, el aceite y la manteca. Y aquí voy a estar poniendo el agua para poner los chiles a cocer. Y aquí voy a estar poniendo el aceite. Y aquí voy a estar poniendo todos los chiles que les dije. Los guajillos, los puyas y los de árbol. Cortando 15 tortillas, son 15. Voy a estar cortando primero la mitad y luego la otra mitad, pues para que se haga más fácil. Y las voy a estar cortando así. Y luego así, entre angulitos. Y así. Ya que quedaron bien cortaditos, los voy a estar poniendo aquí. Y voy a estar cortando estos también. Lo mismo. Ya dejé que hirvieran 5 minutos los chiles y pues ya les voy a estar apagando. Que ya está caliente el aceite y pues así se siente el calorcito, pero le vamos a poner un pedacito de tortilla. Y pues ya está y ya vamos a empezar a dorarlas. Y pues aquí voy a estar poniendo todos los pedacitos de tortilla que queden bien doraditos. Primero voy a estar dorando la mitad y luego la otra mitad. Y aquí se le menea y se le menea y se le menea para que queden bien doraditos todos. Ya quedaron bien doraditas y pues las voy a estar poniendo aquí en este mismo plato. Le puse una servilleta pues para que absorban todo el aceite. Y aquí van las otras tortillas. Y esta receta está bien sencilla pero bien sabrosa. Así nos los hacía mi mamá. Casi siempre nos los hacía los sábados o los domingos para almorzar toda la familia. Ya quedaron bien doraditos y pues los voy a estar poniendo aquí con los demás. Más quedaron bien doraditos. Bien sabrosos. Vamos a raspar el queso. Es queso fresco. Y aquí lo voy a estar raspando. Y pues así es como quedó bien ralladito. Y pues aquí estoy picando una cebolla. Ya quedó bien picadita y aquí la voy a estar poniendo en este trastecito. Y aquí voy a empezar a moler los chiles que cocí. Aquí van todos. Le voy a poner dos ajos y una pimienta. Una pizca de orégano. Y sal al gusto. Y es todo. Se muele. Y le voy a estar poniendo poquita manteca. Pues aquí tengo unos frijoles bien cociditos. Y ya está caliente la manteca. Bien requemadita. Y aquí van los frijoles. Y aquí van los demás. Ya empezaron a hervir. Y pues aquí las voy a estar dándoles sus machucaditas. Así que queden bien apachurraditos. Y ya dejé que hirvieran cinco minutos y las voy a estar apagando. Aquí le voy a estar poniendo poquito aceite. Y a esta cazuela también. Y pues voy a estar rebanando esta cebolla. Y le voy a estar poniendo allí. Que se guise allí que en el aceite. Ya está caliente el aceite. Y aquí va la cebolla. Y aquí se le menea. Y se le menea que no se les vaya a quemar. Que quede bien guisadita. Quedó bien guisadita la cebolla. Y aquí va el chile. Está hirviendo el chile. Y le voy a estar poniendo dos ramitas de pasote. Para que dé sabor. Y en lo que esté hirviendo el chile. Aquí voy a estar quebrando dos huevitos. Pues para acompañar los chilaquiles. Aquí va uno. Y otro. Y todavía una vez le voy a estar poniendo otros dos. Nomás le voy a estar poniendo el aceite así. Para que se cojan. O también pueden voltearlos. Así voy a estar volteando estos dos. Y este también. Y estos nomás los voy a dejar así. Con la yema. Y aquí voy a estar poniendo uno. Y otro. Estos así le gustan a mi esposo. Y a mí me gustan así volteados al gusto. Ya dejé que hirvieran 10 minutos. Y aquí ya van todas las tortillas bien doraditas. Y nomás se le da una meneadita. Que no se les vayan a poner aguas. Que queden bien embarraditos todos. Y pues le apagan. ¿A quién se le están antojando ir a nomás? Ahorita van a ver cómo me los voy a estar preparando. Ahora sí les voy a estar apagando. Ahora sí me voy a estar sirviendo los chilaquiles. Aquí me estoy. Y el epazote a mí me gusta. Y le voy a estar poniendo también poquitos frijoles. Voy a estar poniendo crema. La cebolla. El queso. Y aquí un poquito los frijoles. La receta de los chilaquiles. Espero y los hagan y les gusten. Y pues ahora sí voy a estar probándolos. A ver cómo me quedaron. Bien sabrosos. Y nomás. Sabrosos. Espero y los hagan. Y saludos a todos. Que Dios los bendiga. No se les olvide suscribirse a mi canal. Tocar la campanita. Para cuando yo suba un nuevo video. Les llegue la notificación. Y no se les olvide darle un like. Gracias. 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 Gracias.